¿Cuál es el significado de la llegada del gobernador hoy aquí a Mercedes? Bueno, principalmente la inauguración de una escuela secundaria básica en el medio de la zona rural, que con el gobernador Scioli es la segunda que inauguramos. La mayor discontinuidad escolar se daba en el ámbito rural. Y bueno, esto realmente significa no solamente pensar en la educación como eje fundamental de la acción de gobierno, sino que también pensar en una zona que va a ir expandiéndose, y es la zona rural, justamente sobre la que hemos venido trabajando mucho desde el municipio de Mercedes. Mercedes venía trabajando desde hace mucho tiempo con la creación de una escuela de estética. El señor gobernador, junto con el ministro Porto, vinieron hoy a convalidar la resolución. Realmente venimos a consolidar la etapa de educación en nuestro partido, que eso es fundamental. La mejor impresión que podemos hacer a futuro es en educación. Y dentro de la educación, crear conciencia del cuidado ambiental. Y eso se puede lograr también desde las escuelas agrarias, ¿no? Que en este caso estamos inaugurando en esta zona de Mercedes, este nuevo establecimiento educativo, que ya es el segundo en una zona rural. Parece bien, porque estábamos todos apretados allá en la otra escuela. Y ahora tenemos más espacio. Bueno, ahora ha continuado su recorrida por el interior de la provincia, hoy ha estado por distintas localidades. ¿Cómo ha sido el balado? Muy bien, la verdad que estoy muy satisfecho porque veo las obras que habíamos planificado, cómo se van concretando. Son acceso a las ciudades, son extensiones de servicio de cloacas, son desarrollo de parques industriales, son apoyo a distintos tipos de entidades que cumplen una gran tarea, de lo social, de lo cultural, de lo deportivo. Y por lo tanto creo que si alguien tenía alguna duda, que no se dude con respecto a nuestro compromiso con el interior de la provincia. Estamos no solamente diciendo, sino actuando para que no se pierda un solo puesto de trabajo.